¡Vamos a presentar a los chicos, en la segunda guitarra, un fuerte donce al señor Juan Pablo Peralta! ¡Vamos a presentar a los chicos, en la segunda guitarra! ¡Vamos a presentar a los chicos, en la segunda guitarra! ¡Vamos a presentar a los chicos, en la segunda guitarra! ¡Vamos a presentar a los chicos, en la segunda guitarra! ¡Vamos a presentar a los chicos, en la segunda guitarra! ¡Vamos a presentar a los chicos, en la segunda guitarra! ¡Vamos a presentar a los chicos, en la segunda guitarra! ¡Vamos a presentar a los chicos, en la segunda guitarra! ¡Vamos a presentar a los chicos, en la segunda guitarra! ¡Vamos a presentar a los chicos, en la segunda guitarra! ¡Vamos a presentar a los chicos, en la segunda guitarra! ¡Vamos a presentar a los chicos, en la segunda guitarra! ¡Vamos a presentar a los chicos, en la segunda guitarra! ¡Vamos a presentar a los chicos, en la segunda guitarra! ¡Vamos a presentar a los chicos, en la segunda guitarra! ¡Vamos a presentar a los chicos, en la segundaunciación! ¡Vamos a presentar a los chicos, en la segunda guitarra! ¡Aplausos! ¡Senго, en la segunda guitarra! ¡Como están! ¡Vamos a presentar! ¡Así! ¡Aplausos! Gracias.